Hola amigos, mucho gusto saludarlos, bienvenidos nuevamente a otro capítulo de Desarrollemos Chile, como siempre por las pantallas de Agricultura TV, por la Radio Agricultura también, que un saludo a todos los auditores, y también por el canal 182 de Zapping, a quienes le enviamos un afectuoso saludo a nuestros amigos de esta plataforma de televisión. Estamos muy contentos con toda la audiencia que hemos tenido, nos encantan los comentarios, por favor sigan escribiéndonos, y también incluso un saludo a los haters, que nos encanta que nos vean también cuando nos mandan sus saludos cariñosos, así que un abrazo y besitos para todos. Estamos en un tiempo bastante delicado porque la contingencia ha estado, la actualidad en realidad ha estado bastante movida, y sobre todo con lo que está pasando en Venezuela. Da para pensar muchas cosas, porque estamos viendo como el régimen tirano de izquierda de Maduro, heredero del otro tirano Chávez, heredero de los Castro, heredero de Stalin, heredero de todo el marxismo y el comunismo, en realidad ha mostrado las garras que siempre han tenido, entonces los que venimos siguiendo este tema hace muchos años, la verdad no nos sorprende, pero ese es el tema, que no nos sorprende. Y vemos como la OEA hace esfuerzo innecesario, ¿de qué sirve la OEA? Vale preguntarse. La ONU en realidad no dice nada, ¿de qué sirve la ONU? En realidad es la misma agenda servil. Y vemos como están matando, torturando, y a quien piensa distinto, y en realidad con este gran fraude que acaba de ocurrir en Venezuela. Así que le enviamos un gran abrazo a todo el pueblo venezolano, que la verdad está sufriendo mucho. Y la verdad, yo soy uno de los que piensa que todos los países que queremos la libertad tendríamos que unirnos y ir a sacar a Maduro a patadas, que es lo que tendría que hacer el mundo libre, porque la libertad se defiende. Y vemos como ahora tantos que están callando, y sobre todo los paladines de los derechos humanos y de la justicia social y de la justicia, etcétera, sobre todo del mundo de las artes, del mundo de la cultura. Me acuerdo en Residente, este vocalista de Calle 13, cuando tenía su polera, que Chávez es un nuevo rockstar. Ahí debe estar, en su mansión, calentito, con los millones que ha ganado por todos los temas que ha hecho bailar a tanto pelotudo. Pero vive y disfruta del capitalismo, y mientras el comunismo y la izquierda somete a todo el pueblo venezolano y lo tiene con un ingreso promedio de 3, 4 dólares, y además ahora lo están persiguiendo por pensar distinto. O sea, iban a buscar a la casa a gente que hacía TikToks, TikToks diciendo aquí estamos en la calle manifestándonos por este fraude, esta elección tan dudosa, por decirlo de buena manera, y lo iban a buscar a la casa, y ya hay miles de desaparecidos, centenas de muertos, y la verdad, esto no se puede tolerar. Bueno, y hay muchos callados. Y de hecho, vamos a conversar justamente por esta hipocresía cultural, con alguien que justamente viene, bueno, se entiende que la cultura en realidad no son las artes propiamente tal, pero vamos a conversar con alguien que viene del mundo, justamente de las artes, que siempre se caracteriza por ser tan buenista, quieren el bienestar para todos, el bien para todos, pero en realidad es populismo barato, porque a veces la izquierda, que es la gran artífice de todas estas mentiras, que quieren el bien para todos, finalmente te engañan, porque cuando toman el poder no quieren el bien para todos, sino que quieren el bien solamente para su casta y miseria para los demás, incluso niños, ancianos, mujeres, etc. Ahí se les acaba la sororidad, se les acaba el cuidado infantil, se les acaba el respeto por los ancianos, se les acaba todo. Lo único que les interesa es mantener sus privilegios y su casta mafiosa y delictual. Entonces, bueno, ¿qué pasa con esta hipocresía? Que tendríamos que estar todos condenando lo que pasa en Venezuela. Vamos a hablar con alguien que viene del mundo de las artes y muy valiente por lo demás. Es una mujer también, de armas tomar, que la verdad no le tiene miedo a nada, no ha demostrado eso. Y la verdad, yo la admiro mucho y estoy muy feliz de poder conversar todo esto y más con Catalina Pulido. ¿Cómo estás, Catalina? Oye, gracias por la media presentación. Muchas gracias por la presentación y todo. Sí, los tiempos no están para medias astas. Sí. Sí, o sí o no. Oye, se te olvidó Roger Waters. ¿Roger Waters? Sí, yo creo que, mira, pero lo voy a perdonar, yo creo que consumió algo en su juventud que lo dejó medio lelo. Entonces, habla tontera. Porque fíjate que apoya a Maduro, y esto es bien curioso, porque toda esta gente que es tan sensible, que viene del mundo de las artes y que se supone que tú tendrías que tener una empatía distinta con respecto, no sé, a los empresarios o gente que es un poquito más pragmática, son tan hipócritas, cínicos. Yo lo vivía en carne propia, los conozco, se las dan de hippie y caviar, son revolucionarios de macetero, no sé, todos estos Pedro Pascal que, perdónenme, o sea, lamento muchísimo a lo mejor su historia, pero yo soy de las personas que siempre veo el vaso medio lleno. A nadie le ha tocado fácil la vida, a nadie. A todos nos han tocado distintos traumas, distintas cosas, no vale la pena ahondar en eso, pero lo que voy es que él tiene que ver que por la fortuna, fue doloroso, pero por la fortuna que le tocó, crecer donde le tocó, está trabajando en Hollywood. En el país de la libertad. En el país de la libertad, en el país de los millones de dólares. O sea, es un artista que realmente está facturando, independientemente de que sea bueno, mal actor. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de que lo curioso es que por qué esta gente se queda tan pegada en la odiosidad, en el resentimiento, en el, no sé, en lo malo de la vida, en vez de ver, bueno, conozco algunos casos que han salido de ahí, digamos, y tienen la apertura de mente de darse cuenta de que es mucho mejor estar de este lado. O sea, porque a ver, no hablemos ni de izquierdas ni de derechas, estamos hablando de fanatismo. Nadie puede apoyar lo que está pasando hoy en día en Venezuela. ¿Por qué tenemos en el gobierno gente del Partido Comunista? ¿Por qué las personas votan por el Partido Comunista? Me encantaría saber, yo creo que es ignorancia, te lo digo sinceramente. Yo creo que la gente piensa que el Partido Comunista realmente es muy dadivoso esto de repartir, que además no existe eso, porque uno, o sea, ellos se enriquecen y el pueblo, ojalá mientras más pobres y más dependientes estén de ellos, mucho mejor. Vean Venezuela. Lo que está pasando es Corea del Norte. O sea, el no poder tener libertad de hacer un TikTok. Mira, yo he visto unas imágenes realmente terribles. La noche del 28 de julio, cuando vi a los venezolanos residentes en Chile celebrando ahí en la plaza de Pedro de Aldivia y luego dándose los resultados, o sea, ya lo más chanta del mundo, y el dolor de cabros jóvenes, te estoy hablando de cabros de veintitantos años que valientemente se han ido del país para poder ayudar a su familia y ver la desesperación de decir yo no sé si voy a volver a ver a mi abuelita, no sé si voy a volver a ver a mi papá, a mi mamá, a mi hermano, a mi familia. Es muy cruel lo que están haciendo. Y como tú decías, los derechos humanos, ¿de qué sirven? Ahora estamos viendo... Y ganan harto, ¿eh? Exactamente. Claro, ahora estamos viendo... Bueno, mucha gente está viendo en primera persona lo que es la izquierda cuando toma el poder, la tiranía que no te pregunta nadie. O sea, ahora el derecho a protesta... ¡Oh, se le olvidó! ¿Viste que ellos defendían el derecho a protesta? Así es. En 2019 defendían el derecho a quemar la ciudad. Ahora, no sé, Maduro no lo permite. Yo no he visto ni una violencia de parte de los ciudadanos en Venezuela. Claro, nada. Ninguna. Y sí he visto represión tremendamente... Bueno, ¿cuántos fallecidos hay? Exactamente. Asesinados y torturados. Increíble. Pero ¿sabes qué? Tomemos esto como un aprendizaje, por favor, para que la gente entienda, porque ahora está la discusión en el Congreso del voto obligatorio, voluntario. O sea, no debiese ser tema. Tú tienes que votar sea voluntario o sea obligatorio. No importa la multitud, tienes que votar. O sea, la única forma de realmente poder ejercer tu derecho a reclamar por último el día de mañana es que tú vayas, levantarte temprano. Es un día, un día cada cuatro años. Bueno, en los últimos tiempos nos han tenido como 58 votaciones. Con varias votaciones. Pero fíjate que me parece que es un acto que uno no puede abandonar. No, porque me da lata, porque el asado, porque la playa, porque estoy no sé dónde. Es irrenunciable. No puedes, no puedes. Absolutamente. El deber cívico... Bueno, de hecho, se sacó educación cívica del colegio. Imagínate como dentro del proceso de construcción que estamos viviendo, como han ido, por ejemplo, se redujeron las horas de filosofía. Bueno, que en realidad eso quizás puede ser bueno. Porque filosofía no hubiera metido muchos filósofos surdos también. Pero fíjate que... Porque no enseñaban a Hayes. Sí, pero fíjate que yo soy de la época en que tenía educación cívica, filosofía. También. Pero a mí nunca me hablaron desde la política de filosofía. Siempre... Yo creo que la filosofía es muy importante para poder discernir y no ser un borrego parte de toda esta tropa. Porque yo encuentro que... O sea, en 2019 tú tenías una opinión distinta. Te lo digo, porque me pasó. Y tú eras realmente una cosa, pero ya... Y no tenían ningún... Ya, ¿por qué vas a votar a prueba? Porque sí, pues. Porque sí. Ya, pero ¿por qué crees tú que hay que cambiar la Constitución? Nadie tenía ningún argumento válido. Te estoy hablando de la gente... Bueno, y los que estaban también debatiendo televisión, ni uno era muy... Claro. Evolucionado intelectualmente como para decir las razones válidas. ¿Por qué no? Acá son... El problema son los políticos que nos están metiendo a la cuchufleta constantemente. Perdón que te diga, pero... Fue algo muy bizarro. Acuérdate que tuvimos al dinosaurio Andrés, creo que se llamaba, y a Pikachu. No, unas cosas súper legales. En la Constitución. Demasiado bizarro. Si era algo como Stranger Things, pero del otro lado... No, y el otro cantando... ¿Cómo era? El Plurichile. El Plurichile. El Plurichile, eso. El Plurichile. Además lo cantaba mal. El otro tarado cantando la guitarra. No, era... O sea, francamente, yo creo que es... Como el clímax de la deconstrucción. Y cuando hablan de arte, o sea, rayaron toda la ciudad, hicieron actos asquerosos al frente de la sede de la Católica. Actos sexuales explícitos al frente de los niños. Su obsesión por hipersexualizar a los niños. Obvio. Si a ti no te conviene tener... A ver, no te conviene tener el núcleo familiar unido. Ellos quieren destruir... Divide y vencerás. Ese es su lema. Entonces, a ellos les conviene tener divididos. Padres con hijos, no sé, amigos con amigas, compañeros de curso. Yo perdí amigos de... Desde los 15 años. Yo perdí amigos porque estaban con esta... Alineación que si uno no estaba de acuerdo con eso, tú eras una fascista. Además, no sabes lo que es el fascismo. El fascismo es de izquierda. Exactamente. Siempre ha sido socialista. Sí, pues. Es socialista. Una cosa es... El comunismo que es global, mundial, y el nazismo y el fascismo son nacionales. Exactamente. Entonces, bueno, ese es el problema. No tienen historia, no tienen filosofía, no tienen deporte. Entonces, ¿cómo votas? No, tenemos un problema grave de obesidad infantil. Pero también hay un tema valórico que yo creo que es el más importante de construcción moral. Porque, ¿dónde crees tú que radica esta hipocresía, por ejemplo, de Mon Laferte, que todavía estamos esperando, no por verle las pechugas, pero estamos esperando su foto que cuando dicen nos violan, nos matan. ¿Con Venezuela? Por Venezuela. Vamos, Mon Laferte, vamos. Si quieres, te tapas esta vez, pero por último el cuello. Estamos esperando tu foto. Yo creo que ella no es tan valiente. Si, lo que pasa es que todas estas mangas hipócritas son muy cobardes. Porque ellos trabajan en masa. En cambio, uno es un lobo solitario porque muy pocas veces te defienden. Ojo, yo tuve una odiosidad el 2019, el 2020, el 2021, impresionante. Yo recibía alrededor de mil mensajes de odio diarios. Y la verdad es que una jauría. era una jauría solamente por pensar distinto a lo que yo no tengo por qué. O sea, yo tengo un raciocinio personal. Ya soy bastante adulta como para que me metan cosas en la cabeza. Entonces, es terrible lo que pasó en este país. Pero después de lo que pasó el 4 de septiembre y yo creo que el chileno abrió los ojos, me parece fantástico que el señor Maduro, agradece que te digo señor y no guatón guachuchero. Le dedicaron rata de dos patas. Yo creo que esa canción le quedaba muy bien. No, no, no ofendamos por favor a las pobres ratitas y las ratas son inteligentes. Este señor ni siquiera tiene habilidad intelectual. Rata inmunda. Rata inmunda. Hablemoslo de verdad. Este gallo no es intelectualmente porque Fidel Castro sí lo era. Fidel Castro era un poco más inteligente. Pero este gallo es un pobre tipo. No sabe ni hablar. Se burla. Y es tan torpe que no sabe que están todos los ojos del mundo puestos sobre él y se expone abiertamente en que va a cerrar la red. O sea, él es un Kim Jong-un pero de del Caribe. Sí. Ha despertado mucha gente en estos últimos cinco años. De hecho, en el Parlamento Europeo ya se tomó una moción de por lo menos de una declaración pública que no están reconociendo el triunfo maduro y que obligan a que entreguen las actas desde el Parlamento Europeo como unión europea y eso es por el avance de todos los candidatos que ganaron que son de derecha pero de derecha real. Pero espérate, pero es que ¿sabes que hay en lo que han podido hacer hasta el momento? Sí, es que ahí yo estoy en desacuerdo contigo. Eso es hipócrita. Porque, a ver, entregue las actas. Ya llevamos dos semanas. Claro, ya las actas existen. Si realmente hubieses ganado, ¿por qué no mostráis las actas? O sea, basta de eso de entreguen las actas. Las actas están pero ellos no las quieren mostrar. No les conviene. Las estarán falsificando. No tengo idea. De hecho, de cabello dijo que en realidad no van a entregar nada y que no van a entregar el poder y que ya ganaron y punto. Qué democrático. Obvio, obvio. Si no lo van a hacer. Están buscando a María Corina que para mí ya yo creo que mira, pensé que nunca iba a admirar a una mujer tanto como estuve admirando a esta... Súper valiente. Muy valiente. Muy valiente. Muy chora y yo creo que la llega a tocar a este gallo ahí va a quedar en la escoba. Pero, ¿por qué hipócrita? Porque ellos saben perfectamente que lo que hay es una tiranía, que es una dictadura, pero nadie hace nada, todo el mundo teme... Entonces, los pobres venezolanos, bueno, igual que los cubanos, están absolutamente solos. Y para qué decir los Coreas del Norte, o sea, ahí sí que hay un hermetismo, eso debe ser más grave aún, más terrible. Y otra cosa que me parece tan estúpido que nadie dice, cuando se habla de proscribir el Partido Comunista y tienen el argumento imbécil de decir, no, es que en Chile nosotros no tenemos... Porque ya, se sabe que hay más de 150 millones asesinados. Pero ellos dicen, pero en Chile no pasa nada, cosa que no estoy de acuerdo porque en Chile sí han asesinado. Sí, absolutamente, los atentados sobre todo en los 60 y los 70. Absolutamente, sí han asesinado. Pero es tan imbécil como que yo diga, voy a hacer un partido que se va a llamar el nazismo. Y me digan, no, pero es que el nazismo, ¿te parece horroroso? ¿O no te parece horroroso? De entrada, claro. Absolutamente. Y yo dijera, no, pero es que en Chile el nazismo no ha matado a nadie. O sea, el argumento es igual de imbécil. Estamos comparando a dos ideologías absolutistas asesinas. Exactamente. Kater, mira, me dicen que estamos justo en el tiempo con el primer bloque y quedó listo el tema con el que vamos a empezar el segundo bloque. Porque vamos a conversar de que en 1948 ya se proscribió el Partido Comunista una vez y vamos a conversar sobre por qué se hizo, cómo se hizo y adivinen quién lo volvió a instaurar. La SOA. Claro. Vamos, un minuto, una pausa muy cortita y estamos de vuelta. En Energy Asset trabajamos para suministrar energía eléctrica de manera segura, cercana y transparente. Nuestros clientes agrícolas, manufacturas, inmobiliarias, centros comerciales, centros logísticos y todos los sectores industriales ya se benefician de la portabilidad eléctrica con nosotros. Siempre con la mejor atención personalizada. Súmate con nosotros y recuerda, Energy Asset es energía segura, cercana y transparente. Encuéntranos en energyasset.cl Hola, estamos juntos, claro, juntos, todos los días, todo el día, en Radio Agricultura y en Agricultura TV. Sé parte de la comunidad de Deportes en Agricultura. Escúchanos aquí en Radio Agricultura 92.1. En retención aquí en Agricultura y Agricultura TV. Búscanos en redes sociales como Deportes en Agricultura. Síguenos en Agricultura.cl Síguenos en todas nuestras redes sociales. Síguenos en TikTok como Deportes 921. Aquí estamos conectados con Agricultura. Más de 21 años liderando la audiencia gracias a su sintonía. Conectados con Agricultura. Sigue la programación de Deportes en Agricultura a las 7 de la mañana y a las 14 horas. Somos Agricultura. Somos Agricultura. Conectados con Agricultura. Hola amigos, ya estamos de vuelta con esta brevísima pausa, como siempre en Desarrollemos Chile, en esta entretenida conversación que aquí estamos pelando de la actualidad con mi querida Cata Pulido, valiente desde las artes, que increíble todos los buenistas, como en realidad son tan se dedican a cancelar a quienes pensamos distinto, pero como dice el dicho, que en realidad yo creo que lo tenemos como profunda convicción la vida no merece ser vivida, sino es siendo libre, obviamente, así que que lindo todas las personas que están levantando su pensamiento de manera independiente y que no le tienen miedo a ninguna cancelación de estos totalitarios monkeys, porque no tienen sorry los monos, pero pobre monito nos quedamos con el tema en el bloque pasado sobre que se está hablando ahora de proscribir el partido comunista, porque como están apoyando una dictadura brutal, asesina que en este momento está matando gente que nos recuerda por ejemplo lo que hicieron los rusos en Olomor, por ejemplo, cuando le cortaron los suministros de alimento a ciudades ucranianas y murieron más de 10 millones de personas de hambre donde tuvieron que incluso hubieron hubo historia de canibalización, porque no tenían nada que comer, imagínate con invierno, no tenían agricultura, no tenían nada y mataron a más de 10 millones de personas de hambre, eso es lo que hace el comunismo y ahora estamos viendo por eso a quien le extraña, se lo venimos diciendo hace mucho tiempo, el comunismo es capaz de esto y más de lo que está pasando en Venezuela y fue tan así que en 1948 se proscribió el partido comunista a Cantile Gabriel González Videla y lo proscribió con una ley que se llamaba, ojo el nombre la ley maldita claro, ley bendita yo también la voy a decir súper bendita pero se llamó legalmente ley de defensa permanente de la democracia, ¿por qué? porque el partido comunista es una institución que está permanentemente atacando la democracia para degradarla, destruir las instituciones y tomar el poder y aunque sea gobernar sobre las cenizas y obviamente las cenizas es la gente común y corriente como nosotros eso ya se hizo una vez entonces sí, sí, yo, bueno, la señorita la señora Bachelet volvió a incluir si es que no me equivoco, ¿no? a incluir el partido comunista en el congreso para que tuvieran algún tipo de representación popular claro, en 1948 se proscribe sale la ley bendita que obviamente ellos le pusieron la ley maldita pero y ojo, ¿sabes qué? se promulgó justo el 18 de octubre de 1948 y ellos hacen su revolución de octubre el 18 de octubre de 2019 donde sacan a todas sus hordas de antifas para reemplazar ese día y tú sabes que el 4 de septiembre del 70 ganó las elecciones o sea, las ganó entre comillas Salvador Allende entonces ellos están llenos de simbolismo esto es muy interesante por eso es tan importante la educación y la cultura no como arte sino que la cultura de culturizarse de saber oye, tenemos esto en la mano todos tenemos un teléfono celular y podemos indagar vean, no sé imágenes de la primera y la segunda guerra mundial la gente como estaba famélica muriéndose de hambre por la Unión Soviética por todo lo que estaba pasando entonces los comunistas y toda esta gente están llenos de simbolismo son muy predecibles entonces como tú dices claro, el 18 de octubre se proscribe el Partido Comunista el 4 de septiembre ganarán las elecciones Salvador Allende en Chile y el 4 de septiembre fue un plebiscito constituyente uno de los plebiscitos constituyentes porque ellos juraban que iban a ganar pero iban a arrasar o sea, para mí eso fue mamarracho win yo creo que fue uno de los momentos históricos más lindos que vivió en la vida junto con cuando se cayó el Muro de Berlín que yo era chica pero yo vivía en Alemania mi familia es alemana mis abuelos mis bisabuelos fueron separados por el Muro de Berlín y eso es el comunismo eso es ellos quieren verte sufrir entonces ¿cómo la gente puede votar por una persona? o sea yo quiero pensar en que el ser humano es una buena persona sé que hay excepciones como los comunistas pero la gente no puede sacar bueno y además cuando se acabó se me olvidó esto del Congreso ahora que salen estos estos que arrastran por el 0,1% se me olvidó el binominal el sistema claro con la modificación del sistema electoral el sistema electoral entonces tenemos una cantidad de es vergonzoso el Congreso yo de verdad que no yo no podría estar ahí no podría porque el encuentro ya de una vulgaridad de de los peces sintientes sacando una cantidad de leyes imbéciles en vez de preocuparse de la real ¿qué pasa ahora con los cortes de luz? ¿quién paga? molla sale el otro ministro por fin saliste pardo pero en realidad estáis puro carreteando la moneda o sea te estábamos pagando millones y yo fíjate que no te conocía ni la cara por fin ahora ya se vería igual a todo así como son como hechos por molde son todos iguales y resulta que los que más lo pasan mal es la gente más vulnerable se te echa perder la comida nos están aumentando un 70% el consumo de luz la cuenta increíble como el avance de la izquierda nos va con su agenda supuestamente valórica que en realidad es degradación de los valores que tenemos que en realidad nos hicieron grandes como cultura recordemos que los valores occidentales por ejemplo heredados de nuestra cultura cristiana de donde aprendimos que estaba malo no matar no robar no mentir respetar claro en el fondo están atacando toda nuestra base valórica de la familia sin ir más lejos que me decís en los Juegos Olímpicos la apertura la última escena que tiene que ver eso con el deporte increíble la gente que se ha levantado en todo caso ya que vio porque los símbolos son tan potentes es que se los meten por donde sea por donde sea te están metiendo la ideología hay género yo no tengo nada que ver con lo que tú hagas en tu intimidad de verdad que no me interesa pero porque tenemos que van a gloriarnos de algo que que es tan íntimo entonces todo ahora está hipersexualizado con los niños y les da con la ESI y les da con la ESI no hay educación sexual no es educación sexual no no es educación sexual es una es una degeneración tremenda y una vulneración a los niños que yo lo encuentro asqueoso pero sin embargo te promueven una nueva constitución se rechaza por amplia mayoría y siguen haciendo las leyes igual por abajo en el congreso saben perfectamente que uno de los movimientos más grandes que hubo es con mi platano igual está la otra comunista de la Janet Jara con el 6% el 6% oye yo no quiero que el estado administre mis fondos no me interesa yo no voy a trabajar para pasarle el 6% a alguien que no trabaja para que lo administre Marcel y compañía y además que es injusto ¿cuántos van a dejar de trabajar si total me van a me van a subvencionar igual me va a mantener el estado igual ¿por qué voy a trabajar si igual me van a llegar las lucas? ¿cachai? entonces van sacando el mérito la meritocracia ya no existe bajemos los patines ojalá no pongamos notas los niños no saben ni escribir no se han leído un libro en su vida yo creo entonces educación gratis y de calidad ¿de qué calidad me estáis hablando? están todo el rato adoctrinando los cabros y es increíble porque son muy inteligentes para actuar ¿por qué atacan el mérito por ejemplo? porque el mérito es la única manera con que tú validas la propiedad privada porque la propiedad privada ¿de qué manera la consigues? con esfuerzo yo me lo gané me levanté temprano me rompí la espalda el lomo exacto el lomo y conseguí esto esto o esto otro o sea y detestas la propiedad privada ¿por qué creen que todo lo maneje el Estado? yo te voy a decir lo siguiente los que más odian es a la clase media y lo dijo de hecho hay un video Chávez lo dijo clarito hay que destruir la clase media ¿por qué? porque sus antepasados fueron de clase pobre fueron modestos y lograron gracias al esfuerzo salir a flote y pasar de pobres a clase media pero Chile es lo mismo de los 70 a los 80 pero si Chile es absolutamente éramos la mayoría clase media ¿y por qué hay que destruirla? porque ellos empiezan realmente a tener el gustito por la propiedad privada por no sé por poder ganarse el derecho de tener unas vacaciones a lo mejor fuera de Chile viajar o sea su autito era un lujo tener un auto de los 80 hoy en día la familia de clase media baja algunos tenían hasta dos autos podían ser Uber o sea entonces ellos necesitan destruir esa clase media porque no van a volver a votar por ellos exactamente en el capitalismo la clase media le va bien y después no necesita su revolución exactamente no lo necesitamos no le creen nada no lo necesitamos para nada y que remétanselo en la cabeza necesitamos que no nos jodan nada más como dice el lema libertario no 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 ve más no 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 molestan más bueno esta vemos ahora estamos entrando en periodo de elecciones y vemos que esta también hipocresía se manifiesta también en varios candidatos que por ejemplo estábamos viendo a la alcaldesa Ripamonte que se saca unas fotos como Evita Evita Perón así está y que le hicieron una pregunta esas fotos ¿con qué las pago? con plata de su bolsillo con plata de los vecinos de Viña del Mar por ejemplo eso no lo respondió y así empieza empieza la la pasarela de nuevos candidatos el senador Navarro muy el soldado de Maduro te lo iba a decir exactamente yo no puedo creer que el PPD que esto que le llaman una cosa muy divertida el socialismo democrático ¿qué es eso? no existe ¿qué es eso? el comunismo democrático es como revolución democrática ¿cachado? ese partido es como bueno whatever yo porque yo veo harto un programa que dan no sé si se puede hacer problema no sí ese mismo que dan todos los días que conduce un amigo mío y resulta que el otro día había gente del PPD del PS y le decían ¿ustedes realmente van a llevar de gobernador a Navarro por bio bio? o sea es como al soldado de Maduro al soldado de Maduro y el mejor amigo Jaitul también estamos al ladito entonces francamente y no saben qué decir no pero es que la colección mira yo no sé en qué va a terminar este país yo no veo mucha salida pero yo yo creo que acá hay que tener en mano dura dura y a eso voy con fusil claro punto defender la libertad cuando se tiene que defender ellos son capaces de matarnos a nosotros y nosotros no nos podemos defender sí lo estamos viendo en Venezuela aparte que nos quieren desarmar está este avance por la ley del desarme claro que le enviamos un saludo bien cordial a la asociación nacional de la asociación chilena del rifle que está haciendo una campaña muy interesante por el derecho a la tenencia legal de armas obviamente no tan solo para defensa personal entre la barbarie que han permitido que ingrese al país con un nivel de delincuencia nunca visto en Chile pero también para defendernos del estado como decía la enmienda en Estados Unidos los padres fundadores de Estados Unidos de hecho lo escriben está escrito que ellos permiten y van a permitir siempre el porte de armas porque aparte de defenderte de cualquier amenaza inmediata es tu última chance de defensa ante un gobierno tirano me parece fantástico bueno y si vemos se me vio el nombre la chiquilla que acaba de ganar medalla de oro la Fran Cruveto un beso gigante te juro yo la miraba así quiero disparar yo así directo es tan difícil el tiro yo practico tiro yo estuve en un yo estuve ahí practicando tiros en un polígono hace mil años tenía un revólver bastante charcha pero me lo habían regalado fue una herencia y la verdad es que yo dije no puedo tener un arma y no saber ocuparla bueno me inscribí en un polígono me empezó a gustar muchísimo esto de las armas aprendí a desarmar armar o sea rifle automática pistola olvídate es muy entretenido muy entretenido descargáis además una adrenalina y disparando sí total pistola y rifle 22 largo es muy entretenido sí y sabes que bueno eso es el derecho dentro de otros derechos que nos quiere quitar la izquierda pero más que los derechos como lo entiende la izquierda que es que nos den que nos den sino que nos dejen en paz yo no quiero que me den nada yo no tengo por qué agradecerle al señor del gobierno de turno que me dio algo claro no compadre déjame transitar libre nada más yo te pido porque ya te pago tantos impuestos déjame transitar libre bájame los impuestos del TAC del combustible o sea déjate de sacarme plata y si lo vas a hacer por lo menos demuéstrame que vale la pena pagarte el sueldo todos los meses porque ni siquiera podés salir libre a la calle yo quiero solo eso poder trabajar que nadie me juzgue que mis hijos crezcan felices y libres porque yo crecí feliz y libre en un país que era maravilloso yo podía andar a las 4 de la mañana a los 18 años en micro y nunca me pasó nada absolutamente nada entonces para mí eso es lo único yo es lo único que pido no quiero ni tu plata no quiero ni tu subvención además que yo no califico nada porque como soy independiente no sé pues sale algún bonito como dice la soa bachelet el bonito el bonito en marzo el bonito yo no califico para nada porque soy sepo soy muy rica para ellos y no ¿cachai? a pesar de que no tenga ingreso que tenga que yo armarme mi propio ingreso no como ustedes señores políticos que no hacen mucho porque tú te fijas que en una empresa tú haces algo mal y te echan claro acá pasan piola pagamos y quienes molla todos nosotros pagamos y son todos unos ineptos si total si pero en realidad ¿a quién pones? pero si fueran inteligentes ponte tú llamarían a Axel Kaiser como ministro de economía pero no la ideología lo sesga si porque eso justamente era la pregunta que te iba a hacer que piensas tú al respecto y yo creo que mira pero te la voy a hacer al principio del tercer bloque porque mi jefa ahí me dice estamos listos mira vamos una breve pausa muy cortita un minuto y estamos de vuelta ahí te hago esta pregunta los voy a dejar metidos en Energy Asset trabajamos para suministrar energía eléctrica de manera segura cercana y transparente nuestros clientes agrícolas manufacturas inmobiliarias centros comerciales centros logísticos y todos los sectores industriales ya se benefician de la portabilidad eléctrica con nosotros siempre con la mejor atención personalizada súmate con nosotros y recuerda Energy Asset es energía segura cercana y transparente encuéntranos en energyasset.cl hola estamos juntos claro juntos todos los días todo el día en Radio Agricultura y en Agricultura TV sé parte de la comunidad de Deportes en Agricultura escúchanos aquí en Radio Agricultura 92.1 en retención aquí en Agricultura y Agricultura TV búscanos en redes sociales como Deportes en Agricultura síguenos en Agricultura.cl síguenos en todas nuestras redes sociales síguenos en TikTok como Deportes 921 aquí estamos en Conectados con Agricultura más de 21 años liderando la audiencia gracias a su sintonía Conectados con Agricultura sigue la programación de Deportes en Agricultura a las 7 de la mañana y a las 14 horas Somos Agricultura Somos Agricultura ¡Gracias! 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 Y amigos estamos de vuelta a esta muy breve pausa nuevamente en Desarrollemos Chile acá por las pantallas de Agricultura TV por la señal de Radio Agricultura y por el canal 182 de Zap Pink bueno recuerden seguirnos por redes sociales arroba Desarrollemos Chile Instagram Agricultura TV y Radio y Agricultura también por Instagram y envíenos sus mensajes que nos encantan así que nos encanta dialogar también con ustedes bueno te quería hacer una pregunta porque ya pensando en que vamos a entrar a elecciones y en este programa siempre abordamos qué ideas tenemos que abrazar para desarrollar Chile porque sabes que el desarrollo también es multidimensional está educación salud desarrollo económico empleo seguridad ciudadana infraestructura o sea son muchas cosas lo que tenemos que hacer y la izquierda nos mete en una discusión inerte estéril que no llega a ninguna parte donde finalmente todo el país se paraliza y no avanzamos en nada y de hecho la visión tuya me gustaría que nos comentaras qué ideas crees tú que tienen que tener los candidatos que se presenten o mejor dicho qué ideas tienen que evaluar los votantes para que entreguen su voto por alguien que valga la pena entendiendo lo siguiente por ejemplo porque estamos con la idea de izquierda metido pero hasta el hipotálamo porque por ejemplo tenemos al comunista que están declarados imagínate están metidos en el gobierno y el comunismo es sometimiento con la pistola en la cabeza tenemos una derecha que se define socialdemócrata y sabemos que la socialdemocracia o sea el partido de los bolcheviques que hicieron la revolución bolchevique se llamaba partido socialdemócrata o sea la socialdemócrata claro el bacheletista aliancista y toda esta casta de políticos jóvenes que han sido creados con esos conceptos y entendiendo también que la socialdemocracia es el sometimiento pero mediante el voto no con la pistola en la cabeza como el comunismo ¿qué crees tú en este panorama ideológico que tenemos? bastante poco donde elegir ¿qué ideas tenemos que evaluar y por dónde podemos elegir? yo creo que la gente tiene que entender que la clásica derecha todos los Moreira los Longueira los no sé los Chaguán los los Macaya los Schalper con la ONU toda esta gente que es tan pusilánime tan como lo digo así como lo puedo decir para que no sea grotesco pero 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 tienen como como el mal de Estocolmo como esta cosa de admirar o sea a la izquierda o al comunista ellos dicen no y es no y punto y no hay negociación ¿negociaron para el 18 de octubre? nada al contrario o sea se salvó Piñera porque Dios es grande y no gracias a los carabineros hay que decir fue gracias a los carabineros saludo a todos los carabineros así es estoy muy contenta por Cabo Zamora estoy muy contenta también por lo que está pasando con Claudio Crespo me encanta ¿qué pasa con la con la Soachón? claro calladita está calladita mira inmunidad total absolutamente muy ideologizado el sistema judicial pero bueno como ustedes saben toda esta casta de políticos de derecha que en realidad yo creo que se ha convertido como en la centro izquierda actual porque ya no es derecha la gente tiene que empezar a realmente a ver qué ofrecen los nuevos hay que darle espacio a la nueva gente pero con esto no quiero sonar a ni a los Boric ni a los Vinter que en realidad son bastante poco intelectualmente son bastante deshonestos y precarios yo hablaría de gente joven porque tuvo un Italo Omeña la Maida Bervilaga claro gente que realmente sabe la Maida Bervilaga me parece una tremenda mujerasa la Vanessa Kaiser estoy hablando de esa gente nueva nueva en la parte política digamos y potente y Italo Omeña que lo mencionaste muy joven menos de 30 años Italo Omeña es un crack no recuerdo cómo se llama este otro cabro que también es de FNM la María José Olea la misma Tere o sea gente que tú dices que claro la izquierda dice ¡ay! de la extrema derecha ¿qué es lo que es ser de extrema derecha? ser razonable claro claro razonable ser de extrema derecha hoy en día es yo quiero orden público o sea yo quiero orden público quiero libertad de emprendimiento quiero achicar el Estado porque en realidad que no se metan con mi familia ni con mis hijos que no se metan con mi familia y sexualices a mis hijos no quiero que el Estado diga qué tipo de educación hay que tener no nos suban los impuestos queremos empleo no me suban los impuestos queremos empleo o sea al pobre gallo que tiene PYME y que tenía tres personas pucha le subiste el sueldo mínimo a cliente a lucas y resulta que el pobre va a tener que echar a la persona porque no están dando los números entonces hay una cosa no pero ustedes votan siempre en contra del sueldo mínimo que las 40 horas o sea estamos volviéndonos un país improductivo a mí me encanta cuando dicen hablan del sueldo mínimo yo les digo oye ¿sabías tú que Noruega te gustan los nórdicos? sí me encantan ¿sabes que Noruega no tiene sueldo mínimo? no no tiene tampoco leyes legales o sea tú puedes despedir sin problema perdón ¿y tú sabes cuánto gana el parlamento? claro ambos la mitad de un parlamentario chileno pero ni siquiera un tercio de los que ganan un parlamento chileno y además son más chicos acá tenemos 150 y tanto todos grandes entonces ya la cueca en pelota en este país mira yo de verdad que no sé por dónde empezar es como cuando haces un carrete en tu casa y queda realmente la escoba y va a llegar tu mamá al día siguiente y tú decís ¿por dónde empiezo? yo tengo la misma sensación porque acá hay muchos factores o sea tenemos un gobierno corrupto tenemos gente bueno en realidad en todos lados está metida la corrupción estamos como en Colombia del ochenta y tanto o sea con jueces que están metidos en narcotráfico con fiscales que están ideologizados con parlamentarios que no se quieren hacer exámenes de pelo ¿qué es eso? exacto ¿qué tienen que ocultar? entonces ya la cueca en pelota y todos tienen una yayita que el desfalco de no sé dónde en la comuna que yo vivo también o sea olvídate hay un señor que fue el exalcalde durante veinticuatro años ¿sabes lo que le hacía hacer a la pobre? yo vivía en una comuna rural a la pobre gente para que tuviera su casa propia él decía en el fondo que les pasara tres millones de pesos salió un reportaje en Canal 13 hace poco que les pasara tres millones de pesos de pie y él les iba a asegurar que iban a tener unas casas sociales tres millones de pesos perdón a mí no me sobran tres palos para pasártelo de pie así tú sabes lo que tuvieron que hacer esas personas para poder juntar los tres millones de pesos y dárselo de pie bueno el gallo esto nunca se hizo la gente pasó sus tres millones luego se empezó a colgar del cable del tendido a la luz se colgaba y él le cobraba a la gente la cuenta de la luz imagínate o sea un estafador por eso te digo entonces por favor no volvamos a caer bueno y ahora está su hija y de candidata no volvamos a caer porque la gente porque Lula salió de nuevo vamos a tener de nuevo a la HL de candidata no tenemos nada mejor que ofrecer bueno yo creo que en este sector hay mucho bueno que ofrecer sí absolutamente hay una buena noticia que es Johannes Kaiser quien crió yo a mí me encanta Johannes sí bien bien Johannes a mí también me tiene muy contento porque está poniendo los puntos sobre las ideas por como dice el dicho de poner el énfasis en lo que necesitamos que ya si necesitamos retomar la senda de desarrollo este desarrollo que comentamos recién es multidimensional porque tenemos muchas dimensiones propias del ser humano educación infraestructura salud etcétera etcétera poder retomar esa senda del desarrollo primero tenemos que ordenar la casa y para eso se necesita carácter y resumiendo los atributos que tienen que tener los candidatos que tenemos que elegir podría ser carácter un atributo lo que pasa es que a ver esto es igual que en la casa si tenés un hijo que está desbandado y realmente te falta el respeto día y noche que no sé te abre el closet y te roba plata tú no puedes ser amor o sea sí obviamente siempre teniendo amor pero tú tenés que ser duro tienes que ser duro punto o sea no se puede en este minuto estamos en un punto de inflexión que no estamos en el punto de quiebre no podemos seguir con estas políticas blandengues que no que los pobres delincuentes y los derechos humanos no ahora Johannes yo entiendo que él tenga como se dice anticuerpos con alguna gente porque yo creo que Johannes entró a la política y ahí empezó a aprender realmente como tenía que enfocarse en su cargo como político porque yo siento que el Johannes de candidato de hace dos o tres años atrás al Johannes de hoy en día en la Cámara de Diputados y como se expresa yo creo que él es un tipo muy inteligente y muy capaz de aprender muy rápido y creo que él es una persona que es el único capaz de realmente ordenar la casa y es un gallo honesto yo le creo sí yo también la verdad porque es muy importante me pasa lo mismo con Johannes que lo que vi por ejemplo en Milley que Milley yo sigo a Milley desde el año 2016 más o menos y no tenía duda y Milley ha bajado tres cambios claro es que en Argentina también es un país más pasional es otra idiosincrasia que la nuestra sí pero fíjate que fue su pasionalidad lo que lo hizo Cipo exactamente y lo que lo hizo no y además que los jóvenes los cabros chicos lo abrazaban él es un tipo que tiene mucho carisma lo que pasa es que claro la izquierda se burla de él lo quiere bajar y todo por si quiere burlar porque no tienen argumentos la izquierda cuando no tiene argumentos te insulta exacto bueno porque persona que no tiene argumentos te insulta claro eso en retórica es la falacia ad hominem que cuando no hablan del tema sino atacan a la persona por alguna característica puntual así es no que es loco porque la hermana que los perros que me importa si yo no me quiero casar con el candidato que me importa a mí que Johannes Kaiser sea duro y pesado si no quiero porlear con él lo quiero para que me ordene el país ese es un punto súper importante también definiendo características por ejemplo un buen dato cómo votar o sea usted no está votando para tener a su mejor amigo está votando por alguien que sea capaz de resolver algo tantas veces hoy es que me cae bien es tan simpático bueno yo quisiera un papas nata en la política o sea a mí me puede caer bien mucha gente pero no lo voy a poner en un cargo de poder porque no confío en esa gente yo lo que quiero es gente confiable y no me interesa casarme con Johannes lo quiero para presidente de Chile lo quiero como el papá de Chile en este minuto que tiene que ordenar la casa claro es como lo que pasa con Trump que cuando estuvo Trump la cifra lo dicen no hubo guerra hubo paz etcétera hizo la paz con todo el mundo hasta con Corea del Norte pero fíjate tú que no el premio el Nobel de la Paz Obama 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 que financió como siete guerras y no sé cuántas matanzas no sé si es que de este mundo estamos ya claro y criticaban a Trump que era muy bueno para las chiquillas bueno podría ser amigo mío o sea yo no conozco ni un hombre que no sea bueno para las chiquillas perdóneme claro no hay alguno nos portamos bien sí pero qué importante eso como la intención de voto claro no tiene que ser a través de que te caiga bien algo emocional indescriptible cómo votar por alguien que te cae bien porque además ojo el diablo se viste de angelito cómo seduces tú una persona mala cómo seduce a una persona a través de la belleza miren la ministra no será de gobierno por favor o sea ella es la primera antigüedad del partido comunista ella fue yo creo que paría pensando en que pero yo a esa mujer no le creo ni lo que reza nada 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 mira lo único que le creo a la vocera de gobierno Camila Vallejo que la felicitamos por primero la felicitamos por su embarazo que lindo que estaba embarazada ay pero perdate ya decirlo que no eran personas que están y segundo la felicitamos porque ya la reconoció que era una personita que estaba embarazada de una personita así que muchas gracias por reconocer que el embrión es persona sí no como el chatonte que dijo que el embrión era un embrión claro un grupo de células una visión materialista y ahí recordamos de nuevo porque es importante la filosofía no y hablando de los peces sintientes pero sin embargo un feto no es sintiente fíjate una cosa muy rara pero es una personita sí está ahí avanzando viejo bien bien por ti se está humanizando se está construyendo en vez de construir bien está formando familia mira tú que curioso claro y están justamente y atacan las familias entonces haciendo como un resumen porque nos quedan unos minutitos estaba contando la jefa ¿cuál es que desde tu visión desde como actriz como pasar desde este mundo tan progre que el arte los actores los músicos se hacen los progres pero no tanto ah un saludo a todos los músicos de derecha que hay ahora han salido mucho y están haciendo unos conciertos muy buenos una fiesta que se llama Rock y Libertad muy buena así que un saludo para ellos y también algunos proyectos de cine de otras películas que cuenten la historia y en realidad como la óptica pero si hay que tener libertad para mostrar los dos lados exactamente pero el fondant no se pone con ni uno creo para los proyectos no y los empresarios también mala onda también a veces sí otra cosa es raro lo que pasa con los empresarios es bien raro sí sí está como caliente el sol en realidad ¿sabes qué? a mí me pasa con los empresarios y los de derecha que se creyeron el cuento que era un pecado y que había que pedir perdón por pensar distinto a estos zurditos claro ¿cachai? perdona perdona por haberme levantado dos de las cuatro de la mañana y haberme sacado la cresta y por eso pues el señor Polman oye él empezó cargando cajas sí empezó con una con un era como un mini market en no recuerdo si era en Temuco o Talca exactamente y de ahí le puso Sencosud que es la marca Sencosud Centro Comercial Sudamericano desde ahí desde su primer mini market tenía esa visión entonces esta cosa de que entre que está esta izquierda envidiosa ¿cómo se dice? que siempre como que está mirando que el otro tiene éxito y él no tiene éxito resentido está esta otra parte de los empresarios y de los de derecha que se sienten inculpables ¿cachai? como que pero perdona porque me fue bien en la vida perdona porque yo fui más esforzado perdona porque oye pero mira si tú tienes dos hijos es más probable si a los dos les dan la misma cantidad de plata los dos no van a hacer lo mismo con esa plata claro no somos todos iguales cuando dicen la igualdad la igualdad no a mí no me interesa la igualdad a mí me interesa la pobreza la igualdad no me importa porque mi vecino tiene mucho más plata que yo pero yo no necesito tener la plata del vecino porque yo no soy pobre acá lo que hay que preocuparse pero no ellos ocupan están llenos de falaces y estos sobrenombres de cosas y son unos chantas si siempre con el argumento de criticar al que tiene más porque supuestamente hay alguien que tiene menos y nos tenemos que todos preocupar el privilegio el privilegio levantarse más temprano que vos por flojo exactamente si es el único privilegio el único camino el único camino válido por ejemplo para salir adelante es levantarse temprano y trabajar y romperse la espalda y por eso el socialismo como dice de hecho mi ley lo dijo muy bien una vez que el socialismo es una enfermedad del alma porque no te permite vivir en paz porque siempre estás preocupado de lo que tiene el de al lado y no te permite centrarte en ti mismo absolutamente para tú decir a ver qué me gusta hacer qué quiero hacer cómo quiero salir adelante y vamos a buscar oportunidades me cueste lo que cueste y el éxito tiene que estamos llenos de historias de éxitos que es constancia 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 y constancia y constancia y trabajo y constancia y trabajo y así todos los días de la vida así es a no ser que te gané el loto no sé porque querés jugar todos los días pero la probabilidad es muy poca claro y aparte recordemos que Chile era el país claro Chile era el país más pobre en 1973 el país más pobre después de Haití así es y el país lo construimos todos no tenían zapatos los niños los niños no tenían zapatos había desnutrición infantil piecitos de niños azulosos de frío como decía así es nuestra premio Nobel Gabriela Mistral y mira qué lindo recordar a Gabriela Mistral que era una liberal bien reconocida y por eso la izquierda no la considera tanto pero ella y Pablo Neruda que se desentendió de su hija claro dejó a la hija votada porque tenía algún tipo de deficiencia y lo levantan increíble viste si no tienen no tienen valores en realidad pero oye son un grupo una sociedad pero si además son machistas y misóginos por favor y las tontas y los tontos poniéndose poleras del Che Guevara que era homofóbico y tenía un campo de concentración para homosexuales las otras tontas con la Simone de Beauvoir que también o sea ella era misógina sí bueno y era pederasta pederasta con el menores de edad al Jean-Paul Sartre así es te tengo un regalo que es nuestra chapita del programa desarrollamos Chile que es nuestro pequeño símbolo que nos recuerda y nuestro compromiso muchas gracias y hoy día la conversación contigo fue súper especial porque siempre hablamos temas específicos por ejemplo de industria economía pero me encantó hablar contigo de un varieté como que nos juntamos a tomar un café o un pizquito de sour y comentamos como está quiero agregar una cosita antes de terminar creo que los candidatos a alcaldes concejales tienen que preocuparse de las pymes y de las pequeñas pymes que hay porque yo como ahora estoy viviendo en un sector rural hay mucha gente que necesita el apoyo no sé las señoras que venden empanadas de vino que el bordado que no sé qué cosa darle apoyo a esas personas eso es fundamental yo creo que hay que fijarse en eso si las medidas de desarrollo permiso si las medidas de apoyo incentivo que tiene Corfo por ejemplo tienen que llegar más a la gente eso siempre se ha criticado y podría ser una muy buena oportunidad también para el próximo gobierno y ahora hablando de la haciendo como un resumen dale tú un vasito de agua gatito bueno vamos a despedir ahora de este programa yo creo con un mensaje porque si hablamos mucho de la hipocresía que estamos viviendo hoy en día dejemos la hipocresía atrás tomemos los valores que sabemos que nos hacen bien el orden público la seriedad el valor del mérito el trabajo y que eso la verdad lo tenemos que ver reflejado en nuestras autoridades por quienes vamos a votar pronto y Cata te quería dar las gracias por darnos tu visión como actriz venir del mundo desde la arte que es tan progre y que ahora haces estas ideas que la verdad nos han hecho tanto daño y que la verdad tenemos que son mentirosos porque les pagan les pagan si pues si son muchos mantenidos o sea las señoras que están en el ministerio de cultura la señorita eso fue un favor político estamos listos si ya es que me gusta hablar después hacemos la próxima con un piquito sabor producción estaba muy buena la conversación un besito gigante para todos nos vemos en el próximo capítulo de Desarrollemos Chile muchas gracias grande nos vemos chao chao chau 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 Gracias por ver el video.